Hola, ¿qué tal? Yo soy Manolo Rosas y soy ProMaster Organic Nails. El día de hoy quiero presentar para ti un diseño minimalista donde vamos a utilizar el contraste por excelencia, que es el blanco y el negro. Va a ser muy elegante, así que espero que lo trabajes junto conmigo. Tengo aquí la reversa ya aplicada con una mezcla donde utilicé el French Pink de secado rápido, 8 partes, y un cuartito del Organicolor Rouge para darle un matiz mucho más natural. Vamos a trabajar ahora con dos acrílicos sólidos muy importantes, que es el Organicolor Black y el acrílico Ultra White. Si te das cuenta, son dos de los acrílicos más complicados de trabajar dentro de la línea Organic Nails por su tipo de textura, que es cremosa, y su tiempo de secado, que también es un secado medio y descendente. Vamos a comenzar a trabajar con el Organicolor Black. Lo voy a colocar en línea de sonrisa. Recuerda siempre darle unos segunditos antes de aplicarlo para que se te facilite mucho más trabajarlo. Voy a llevar hacia la línea de tensión. Marcamos perfectamente nuestra ancla, como ya la tenemos trabajada. Vamos a hacer un pequeño corte, haciendo un espacio ligeramente curvo. Y como estamos trabajando dos colores que son muy puros, hay que tratar de mantener las cerdas de nuestro pincel siempre completamente limpias. Te recomiendo incluso que si tienes problemas a la hora de limpiar tu pincel, trabajes con dos vasitos de monómero. Uno para el Organicolor Black y otro para el acrílico Ultra White, y de esta manera no manches ninguno de los dos colores. Ya que marqué perfectamente la línea curva de este lado, vamos a trabajar ahora el acrílico Ultra White. Vamos a colocarlo en el otro ancla de tensión. De igual manera comienzo a subir. Mientras sigue húmedo. Recuerda que el secado descendente nos referimos a que mientras lo vas aplicando, el acrílico va secando. Por lo cual hay que tratar de manejarlos un poquito más rápido de lo que estamos acostumbrados. Limpiamos. Voy a continuar aplicando de nuevo acrílico Ultra White. Esperamos, colocamos. Y lo primero que voy a hacer al colocar la perla es difuminarla o desvanecerla hacia la perla anterior para que mantengamos una superficie completamente pareja. Voy a colocar una perlita más. Tomamos, aplicamos y vamos a darle una forma de gota abarcando prácticamente todo el ancho de la uña con el Ultra White. Voy a presionar y le vamos a dar aquí la forma de círculo. Como si estuviéramos fileteando. Y presiono. Tiene que quedar muy bien marcado el corte porque recuerden que estamos trabajando también con el negro y a la hora de colocarlo va a ser mucho más visibles los errores en caso de haberlos cometido. Y voy a terminar la punta de nuevo con el Organicolor Black. Una sola perlita. Coloco, empujo el color mientras sigue húmedo para que sea mucho más fácil acomodarlo. Y con esta misma perlita termino toda la punta. Si se dan cuenta el grado de dificultad en este diseño, se encuentra precisamente en mantener completamente limpios nuestros colores y muy definidos los fileteados. Vamos a trabajar ahora con un color de la colección Springer, que es el color Shine. Estoy seguro que este color les va a traer muchísimos beneficios en su mesa de trabajo, puesto que es un color traslúcido con elementos de decoración en blanco, por lo cual lo pueden utilizar alternándolo también con gotas de arte o para diseños mucho más sencillos y darle también un efecto distinto para las personas que gustan de los clásicos French, pero ahora en esta ocasión también con elementos que harán que se vea mucho más auténtico y vanguardista. Lo voy a colocar únicamente sobre el acrílico black. Ahí está, estamos revistiendo el color. Voy a colocar un artículo de decoración más de este lado, un rombo. Y voy a hacer exactamente lo mismo sobre el organic color black que tenemos en la punta. Fíjense qué padre, va saliendo uno de los rayitos. Son tan característicos de esta colección. Ahí está. Y precisamente también tenemos este elemento que es una gota que es parte importante de este diseño porque va dentro del concepto que estamos manejando para que se vea como un yin yang. Muy bien. Mientras ya trabajamos esta parte, nuestro acrílico ultra white ya está seco y por lo cual vamos a poder trabajar con los nail art pen. En este caso voy a utilizar el nail art pen en color negro con la parte de la brocha para realizar trazos mucho más largos y delgados. Siempre que quieran realizar líneas que queden mucho más finas, les recomendamos que sea con la brocha y no con el puntero. Vamos a tomar cierta cantidad de esmalte y vamos a comenzar a trabajar líneas completamente rectas y paralelas de un lado hacia otro. Nunca olviden también tener un punto de apoyo a la hora de trabajar este tipo de líneas para que puedan quedar mucho mejor definidas y también apoyarse del mismo dedo volteándolo hacia donde van haciendo el trazo para también de esa manera alargarlo. Vamos a hacer otras más en la parte de abajo y en la parte de arriba también. Si ustedes desean, pueden llenar por completo el área de ultra white de estas líneas o únicamente manejar una parte o un segmento con estas e ir dándole movimiento a lo largo del set completo. Una más y vamos a esperar que seque por completo para pasar a nuestro encapsulado. Una vez que terminamos de realizar las líneas con el Nail Art Pen en color negro, vamos a trabajar ahora con Nail Art Pen en color rojo para hacer que se vea un poquito más oriental y vamos a trabajar ahora sí con la parte de la punta de metal. Vamos a hacer unas pequeñas ondas que vayan saliendo una de la otra. Fíjense qué contraste tan padre y por supuesto nos remonta completamente hacia el diseño oriental donde utilizan muchísimo este tipo de contrastes de color. Dentro unas mucho más pequeñas y también en la parte baja una continuación. Ahí está. Ahora sí vamos a dejar que seque por completo para trabajar el encapsulado. Ya que ha secado por completo el Nail Art Pen, vamos a encapsular con acrílico cristal. Vamos a comenzar como tradicionalmente lo hacemos desde el área del peralte y llevando el acrílico hacia la técnica de reversa para completar la estructura de la uña. Y seguimos encapsulando hasta completar toda la punta. Una vez que ha secado por completo el encapsulado retiramos la forma para escultura y vamos a dar el limado de laterales retirando por supuesto también los excesos. Ahí está. y la parte frontal la vamos a limar en resaque. Recuerden que vamos a colocar la lima de manera diagonal y únicamente vamos a hacer un movimiento de izquierda a derecha para lograr una punta redondeada. Y en la parte superior vamos a realizar un limado envolvente como ya estamos acostumbrados para darle estructura a la uña. Una vez que terminamos de dar el limado vamos a pulir con lima esponji 180-180. Recuerden que también pueden pulir la punta de resaque de igual manera únicamente de izquierda a derecha para evitar quitarle los ángulos que se marcan a la hora de hacer este resaque que se vea deforme. Vamos a limpiar con Sinergy Wipe. Ahí está. Retiramos polvo y antes de colocar el terminado vamos a realizar unas aplicaciones con los Nail Art Pen. Voy a comenzar con el Nail Art Pen en color negro. Vamos a hacer un círculo pequeño y vamos a rellenarlo con el mismo Nail Art. Ahí está. como si fuera un pequeño lunar vamos a hacer unos puntos hacia la parte superior incluso hasta podemos hacer una pequeña línea que salga de este lado y con Nail Art Pen en color blanco colocamos un pequeño puntito en el centro primero primero dejamos que salga el esmalte y le recargamos ligeramente para posteriormente colocar otros más pequeños también entre los negros. Ahí está. Vamos a dar el terminado colocando una capita de Protein Bond y el Finish Gel sobre toda la superficie. Cubrimos perfectamente las aplicaciones con Nail Art también sellamos la punta no porque sea una punta de resaque la vamos a dejar rayada sino que vamos a sellar perfectamente toda nuestra aplicación y dejamos curar en lámpara ultravioleta de dos a tres minutos. Una vez que ha transcurrido el tiempo de curado en lámpara retiramos y es así como queda terminado nuestro diseño recordándoles terminar sus servicios de aplicación con un aceite para cutícula en este caso con aroma Tanger recomendado para pieles avanzadas. Este es el diseño y espero que les haya gustado mucho. Yo soy Manolo Rosas y nos vemos próximamente. Hasta luego.